Este día tan especial para nosotros, que es el 2 de junio, el Día del Bombero Argentino, del Bombero Voluntario Argentino, y compartir en esta pandemia, de esta forma inusual para nosotros. Nosotros este día los festejamos con todo lo que podemos, con los familiares, con amigos, con políticos, con gente que siempre nos viene a saludar por este día. Pero bueno, hoy igual que el 2 de junio anterior, es atípico y lamentablemente es lo que estamos haciendo. Esperemos que el año que viene sea mejor para todos. Gracias al consejero Echodo por estar con nosotros acá. Gracias a los familiares de nuestros amigos que nos han dejado y nos miran desde el lado. Gracias a la Comisión Directiva y fundamentalmente al Cuerpo Activo, a la Jefatura y a todos los que integramos esta sociedad, que es la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Quilmes. Buen día. Manda de la ceremonia Vista de Mil, ya. Cuerpo, saludos, 1. No. No.